Cuando estás bien te alejando en mí, te sientes solo y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y darme, cuídame de eso que tienes Oye baby, no seas mala, no me dejes con las ganas Si escucho en la calle y que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara Pregúntale, a quien tú quieras, mira te juro que siempre estás aquí Yo nunca tuve nada de invención, yo nunca quise burlar de ti Digo best, no se sabe, yo te digo que no hay otra vez Pero soy más optimista, como un cuerpo negro Puro, puro chantare, puro, puro chantare Siempre esa es tu manera, yo te quiero que no quieras Puro, puro chantare, puro, puro chantare Paz libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me entiendes cuando tú te mueras, ves esos movimientos y siempre me entretienes Sabe manipularme con tu carrera, no sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy a hacer, me deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación yo soy yo la que mando, no pa' dejo las cosas malas, no pa' ramba No pa' que te río, me te come en el ruido, no va a interesar lo que no se te recibo Y como no consigo atrás de ti, voy a entrar por ti, dime que pa' me va Pregúntale, a quien tú quieras, mira te juro que siempre es así Yo nunca tuve nada de la invención, yo nunca quise volar de ti Digo ves, no se sabe, nunca digo que no hay pa' de sí Yo soy vaso quizá, como un cuerpo negro Puro, puro chantare, puro, puro chantare Siempre esa es tu manera, yo te quiero que no quieras Puro, puro chantare, puro, puro chantare Paz libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Paz libre como el aire, no soy de ti, voy a entrar por ti Paz libre como el aire, puro, puro chantare Siempre esa es tu manera, yo te quiero que no quieras Puro, puro chantare